Bueno, hagámoslo, hagámosle a las drogas, hagámosle a la lobotomía química, desconectemos las funciones superiores de mi cerebro y quizás sea un poquito más capaz de vivir esta puta vida. Abstracción al punto de desagradable, desmotivante, inaceptable, impenetrable, irrelevante, reverencia religiosa impenitente, desagradar, demenar, desencarnar, deconstruir, no me imagino claramente que una sola alma pudiera, fuera, debiera o vaya a, y si lo hicieran, no creo claramente que otra alma, un alma como la mía, pudiera, fuera, debiera o vaya a, sin importar. Sé lo que estoy haciendo, demasiado bien, ningún hablante nativo, irracional, irreductible, irredimible, reconocible, descarreado, desquiciado, deformado, forma libre, oscuro al punto de verdad, cierto, correcto, cualquiera o quien quiera, cada uno, cada cual, todos, abogándose en un mar de lógica, este monstruoso estado de parálisis, y si lo hiciera, cada uno, 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 cada uno Gracias por ver el video